desayuno práctico fácil y rápido esto es con el batido vamos a tomarlo rápido para dos personas entonces lo que vamos a hacer ahora son dos vasos de agua vamos a colocarlos en la licuadora bueno después colocamos los vasos de agua vamos a colocarle también el batido que en este caso es de cookies and cream o sea de galletitas hay de muchas otras variedades pero ahora tendría que tener muchas de medidoras pero bueno vamos a hacerlo más o menos al tandema serían dos cucharadas por persona en este caso somos dos personas que vamos a desayunar entonces vamos a colocarle 4 esto se puede hacer de diferentes maneras puede hacerse bastante consistente o puede hacerse bastante líquido y también tenemos fruta a elección que en este caso la fruta nos encanta mucho entonces vamos a colocarle también dos todo todo esto es nuevo para mí no sabía que era tanto de fruta no se puede poner en mi caso en las mañanas le pongo mucho avena le pongo grandoras y determinados otros frutos bueno cuando estamos pronto vamos a tapar esto y vamos a llegar directamente a la licuadora a su lugar entonces si la cámara me acompaña bueno seguimos con la segunda parte se nos cortó un poquito pero ahora bueno estamos con el batido que habíamos hecho el tema de las frutas y los vasos de agua esto es para dos personas luego le colocamos la proteína personalizada tiene aporta 5 gramos de proteína y bueno nosotros le colocamos dos cucharadas y ahora lo que hacemos es mi cuerpo y listo super práctico lo estamos probando por acá estamos ahora que vamos a un evento por eso tenemos que estar con toda la la persona lo puede hacer más espeso más cremoso o más líquido pero ya está quedando va a quedar un poco más líquido la persona lo puede hacer más espeso más cremoso o más líquido bueno en este caso lo quedamos más líquido y es tan pronto para el desayuno de hoy así que bueno nos vemos en la próxima y muchísimas gracias gracias